Música Quiero empezar estas palabras agradeciendo al presidente de Iberia este gesto de nominar uno de sus aviones, este moderno avión Airbus con el nombre de Madrid, que nos va a permitir pasear el nombre de nuestra región y de nuestra ciudad por todo el mundo. Va a ser uno de nuestros grandes embajadores sin duda alguna para llegar hasta los últimos rincones y también va a ser una carta de presentación y de invitación para que todos aquellos que lo vean sientan la necesidad de venir a visitarnos allá donde estén. Desde hace seis meses el turismo en Madrid está repuntando. Llevamos seis meses de crecimiento sostenido desde el mes pasado de noviembre y eso indica que las medidas que estamos tomando, el esfuerzo que se está haciendo y como digo la recuperación de la normalidad en la compañía está siendo fundamental. Barajas vuelve a su vez a liderar todos los aeropuertos españoles y las perspectivas de crecimiento para los próximos meses y especialmente para el verano, tanto en pasajeros como en slots es magnífica. Es importante, como se ha dicho aquí por parte de la alcaldesa, la coordinación y la colaboración entre las distintas administraciones y los agentes que son esenciales en el desarrollo turístico. Y tenemos también la oportunidad de dar un paso importante en estas vías de promoción con la organización del World Travel and Tourist Council, la feria de turismo más importante del mundo que va a reunir a todos los agentes del sector, a todos los ejecutivos más importantes de todas las compañías, lo cual supone por una parte una confianza depositada por parte de esos agentes en Madrid y una posibilidad de promoción como ninguna para todo el Orbe Internacional como consecuencia de esa celebración. ¡Gracias!